El Instituto de Capacitación Profesional de la Salud AC en Tecate invita a los jóvenes y adultos a prepararse con conocimientos en auxiliar de enfermería y técnicas de paramédicos o cosmetología. Esta institución está ubicada en la calle Chihuahua número 170, interior 1 en la colonia El Pedregal, donde podrán adquirir conocimientos como RCP, Enfermería Industrial, Primeros Auxilios y Atención al Paciente. Los cursos, informó Ramón Antonio Flores Rodríguez, instructor y director del instituto, tienen una duración de un año. Damos capacitación a las personas que en su momento no pudieron estudiar y tenemos este tipo de cursos como el auxiliar de enfermería, tenemos paramédico, tenemos cometología, tenemos otro tipo de cursos como RCP, Enfermería Industrial. Los cursos como el auxiliar de enfermería duran un año, el curso se realiza por convocatorias, se realiza la convocatoria por medio de redes sociales o publicidad, volantaje, se pide una pequeña cuota de recuperación y al final del término del curso se le da un certificado avalado por la SED. Uno de los fundamentos primordiales para el Instituto de Capacitación Profesional de la Salud en Tecate es proporcionar al estudiante conocimientos que no solo permitan una atención de calidad y digna para el paciente, sino que ésta se dé a través de un trato humanizado, cuentan con cinco años de experiencia que los avalan y que han permitido preparar a más de 200 estudiantes que hoy laboran en distintos institutos de salud o de manera particular. Por la calidad que salen los alumnos en capacitación y entrenamiento. Una de las cosas importantes en la enseñanza que damos nosotros principalmente es la ética profesional que se desarrolla aquí en la atención del paciente. El objetivo realmente claro es darle una atención de calidad a los pacientes que muchas veces no la tienen. Ramón Flores invitó a la comunidad a inscribirse en este tipo de cursos que pueden ayudar a salvar una vida o bien a acompañar a sus familiares en un momento difícil en el tema de la salud. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para que los estudiantes asistan los domingos con un costo de inscripción de 500 pesos. Los interesados pueden comunicarse el número de teléfono 665-136-3391 o 665-11806. Se realizan prácticas entre alumnos y con maniquí como vendaje, venoclisis, la toma de sinos vitales, la alimentación del paciente, cómo bañar al paciente. Realmente las clases se podían dar todos los días, pero como les comento es por convocatoria. Ahorita tengo la convocatoria para el día domingo de 8 a 12. Los esperamos, todavía tenemos la convocatoria, hay cupos disponibles. No se pierdan esta gran oportunidad de aprender en esta área tan bonita que es la enfermería. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.